El amor Para conquistar tu corazón Tu amiga Miriam Cristel Y los dulces rebeldes Cruzando fronteras Bolivia Chile Brasil Argentina y todo el Perú Y con HR ¡Panciones! Yo no sé qué está pasando contigo Ya no siento tu cariño, tu amor Me hacen falta tus caricias Y tus abrazos Las promesas que me hiciste ¿Dónde están? Las palabras El viento seguido Ay amor Ay amor, me mentiste ¿Por qué lo hiciste? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué mentiste? Teniendo cariño Me has engañado Me has engañado La pareja perfecta La pareja perfecta En el momento Menos indicado Seguimos avanzando Yo no sé qué está pasando contigo Yo no sé qué está pasando contigo Las promesas Las promesas que me hiciste ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hiciste ¿Por qué lo hiciste? Las promesas que me hiciste Seguimos avanzando Teniendo cariño Me has engañado Me has engañado Seguimos llegando A más corazones La paz Por uno Cochabamba Santa Cruz Y toda Bolivia Así, 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 así Así, 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 así Para nuestro público En Ayacucho San Francisco Santa Rosa Palma Santa Esta vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Esta vueltecita, vueltecita Música Música Gracias por ver el video